Hola y buenas, espero que estén muy bien. Aquí les traigo un nuevo gameplay del modo Gone Game de la beta de Call of Duty Infinite Warfare en el mapa Pressing. Vamos a ver qué tal nos va. Ay, me he llevado el primero. Ahí está. Oh, ya me he llevado dos ahí corridos. Vamos a ver si nos va bien, vamos a ver si gano la partida, si sigo del uno al tres por lo menos en el top tres. Ahí está, me he llevado el otro. ¡Míralo aquí! Ahí está, ahí está, me lo he llevado. Ah, pensé que me lo iba a llevar ya. Por aquí este mapa lo han introducido hace poco. En el que no lo trajo el primer día de la beta, este mapa es nuevo. ¡Blamen! Te lo juro que estoy malísimo con esta arma. ¡Muere! Vamos a ir con el sniper a ver cómo mato a este que está por aquí. ¡Tómalo! Ya llevo seis, soy el primero por ahora. Escuche unos pasos. No viene nadie. Es que me asusto, yo escucho los pasos y me asusto. Como debo de hacerse puesto, lo escucho más cerca. ¡Esta es la pistola! ¡La pistola de Warfare 2! ¡Oh, my God! Esta es la pistola de Calotrimo de Warfare 2. Esta pistola yo la amaba. Pero vieron uno al lado mío, no me vio. Tengo siete. Ahí está, lo maté. A menos que viene uno por aquí. Ahí está, lo maté. En serio. Yo creo que fue con el sniper que me mató ahí. Déjame ir por acá arriba, a ver. ¡No! ¿Qué es esto? Esto es un launcher. En serio. Nunca había usado esa arma. Yo no sé, pero yo jugué anterior a esta una partida con un game y yo creo que en todas las partidas de un game tocan la misma sección de armas porque no recuerdo haber usado aquella arma. O sea que parece que varía. Ahí está. Vamos a ver, llevo 13, 3 a 10. ¡Ah! ¡Ah! ¡Fucking sniper del demonio! 14 a 10. Esta ermita, yo no sé si es de Avance Warfare, la que tenía ahora mismo, de que juego sea. ¡Mierda! Ok, esta ermita está un poco complicada de pasar. Vamos a ver cómo le hago. ¡Qué basura, man! 15 a 13, todavía tengo otra oportunidad. ¡Wow! Es que esta pistola es una leña. Oye, eso... Es que no sé usarla. Es un poco complicada. ¡Ay, Dios! 15 a 15. No puede ser. ¡Basura de arma, por favor! Con calma, con calma. Es que es una mierda, de verdad. Es una basura. Mira, y me bajaron de arma también. Es una mierda de arma esa. Ahí está. Dale, sal de esta hora, veteran. Sal de esta hora. Que esta es la pistola más mierda de Infinity Warfare. Mira, es que no lo creo. Pero, ¿qué arma basura es esta? ¡Por Dios! Es el arma imposible de sacar, de salir. ¡Miren! ¡No! No puedo salir. No puedo. ¿Qué arma mierda es esta? A ver si esto... Se acabó la partida ahí. ¿Qué arma para hacer basura? De verdad. Un arma asquerosa. La peor arma de Infinity Warfare es esa. Bueno, pues nada, gente. Yo creo que va a ser que va a tirar otra partida. Vamos a jugar otra partida en Gone Game. Porque esto se ha acabado muy rápido. Y está bastante interesante. Así que vamos para la otra partida. Bueno, aquí estamos en la otra partida de Gone Game. A ver qué tal nos va. La otra, aquella pistola de mierda. Yo espero que esta no me toque. Porque puede ser que cambie el tipo de arma a la variedad. Y si me toca, por favor, que bien rápido salga de ella. Porque es una basura de arma. De verdad que no puedo... ¿Es un tipo? ¿En serio? ¡Alte para allá que te vi! Pensé que no lo vi. Estaba escondido ahí atrepado. Vamos por aquí a ver. Están debajo. ¡Míralo! Me ha llevado. ¡Sniper! Vamos a ver si puedo salir rápido. ¡No! ¡Ah, de una! Pensé que este sniper es automático. Que dispara. ¡Tum, tum! Varios tiros. ¡Acho! Vamos a ver. Tiene que ser desde lejos y con calma. Es de un solo tiro. O sea, dispara y recarga hacia el lado. Y pues hacia atrás. Y pues esto de... Ese que está por ahí. Voy a ver si lo puedo coger. ¡Toma! Lo he llevado. Gracias a Dios que no me acuchilló. Pensé que me iba a acuchillar. Y si me acuchillaba... Me iba a joder porque me iba a bajar al sniper de nuevo y... Y me iba a tardar más y pues la probabilidad de ganar iba a ser mínima. Vamos a bajar por aquí. ¡Muere, muere! ¡Ah, no! Había uno atrás también. De verdad que si me llega a tocar la armilla aquella ahorita... Deberían quitarla. Esa arma en Gongen deberían quitarla. ¡Ay, lo maté! ¡Ay, yo pensé que me iba a tocar ya la arma esa! La tengo de alrededor. ¡Puta mierda! Vamos por aquí a ver. ¡En serio! ¡En el respawn! Acabo de aparecer y ya ahí me vio al... Al entrar al respawn ahí. Ahora aparecen. Bueno, bueno, ¿qué es esto? Responen, responen aquí. Todo el mundo ahí pidiendo respawn. O soy yo o es el arma ahora... Otra armita de las mierdas esta. Ya salí de la arma. Vamos a ver qué nos toca. Ahí está. La bazooka. Vi a alguien allí. Ahí está. Y por poco me mato. Y si me mataba me imagino que me bajaba de... Del arma también. Yo no sé, pero en... Yo creo que en Black Door era así. Por aquí hay uno, por aquí hay uno. No, mira, me está dando la vuelta. Se hizo. Ahí está, me la llevé. Está Vector. Esta armilla yo creo que no me tocó ahorita. O sea, no, no, no. Así que cambia la... La variedad de armas. O sea, hay variedades. Que no solamente es un set. Ahí está, double kill. 14 kill. Yo creo que era en el 17, 16 que me tocaba la puta mierda aquella. Lag, lag de mierda. Lag de mierda. Mira que lag de mierda es este. Que lag de mierda es este. Pero es en serio. Mira, mira el personaje. ¿Se podrá jugar ahora sí? Ahora, ahora. ¿Qué lag de mierda de repente fue ese? ¿Este fue en una hiper basura aquella o no? Mira, mira, lag otra vez. Ahí está, lo maté. Con lag, pero lo maté. ¿Dónde vienes a cuchillarme? ¿Por qué no cuchillas a tu madre? ¿Dónde? Míralo, míralo aquí. Vamos. ¡No! ¡No te di! ¡No! ¡Ven conmigo! ¡Ahí lo maté! ¡Oh! ¡Quedé en primer lugar! Ahí, le di al otro, pero no lo maté. Porque después ya se acabó la partida. Eso es, que de primer lugar. Ahí yo tirando el tomo. A mí no le daba. Pero ahí, ya me lo he llevado. Qué bueno gameplay, de verdad. Bueno, espero que les haya gustado el vídeo. Si les gustó, por favor, dale like. Compártelo con tus amigos. Hasta aquí dejo el vídeo. Y nos vemos. Hasta la próxima.